Bludemona, hoy te metiste a la pata de los caballos del negocio Y ten en mente, no va a ser tu máscara, hoy es orgullo, hoy es honor Aquí no va a haber tabiques, aquí no va a haber martillos, aquí va a haber putazos de verdad Y tu legado va a quedar muy en la nada con mi legado Vas a vivir la vecindad y el infierno con tus demonios Que te quede bien claro, aquí no es máscara y caballera, aquí es orgullo Y el negocio te va a toser de frente Y te metiste con mi trabajo, yo me voy a meter con tu máscara y hasta donde tope